La madre y la tía de un joven de 25 años con una enfermedad mental y detenido en El Salvador le piden a las autoridades una prueba de vida y que se haga justicia. Elizabeth Ramírez relató que su sobrino, Steven Wilfredo Mendoza, fue capturado de forma arbitraria el 23 de mayo de 2022 luego de una consulta en el Seguro Social e indicó que desde ese día no lo han visto y no saben nada de él. Que se lo llevaron vivo y lo queremos vivo. Una señal que él está bien a donde está. La familia asegura que desde el momento de la detención el joven no ha recibido su medicamento. La abogada Ingrid Escobar de la Organización Civil Socorro Jurídico Humanitario considera que la captura es completamente ilegal. La familia está muy preocupada por la cantidad enorme de muertes en centros penales a causa precisamente de la negación de tratamiento médico. La familia y la abogada señalaron que el joven no tiene antecedentes delictivos y que antes de su detención había comenzado a trabajar en un restaurante de comida rápida. Piden a los tribunales que se haga justicia y a las autoridades una prueba de vida. La mamá quiere saber y su tía si está vivo. Una prueba de vida. De acuerdo con un reporte de organizaciones humanitarias difundido recientemente, la cifra de víctimas de violaciones de derechos humanos en El Salvador, en el contexto del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas en una llamada guerra contra estas bandas, superó las 6.400 hasta finales de junio pasado. En el marco de la polémica medida de excepción que aumentó la popularidad del presidente Nayib Bukele, las autoridades reportan más de 80.100 detenciones de supuestos miembros de pandillas y colaboradores.